Enterraremos el cuerpo, pero menos el alma. ¿Ahora qué santos los llamaremos? ¿Ahora qué les pareció, amigos y compañeros? Pues ahora quiero que trabajen bien con espuelas y botines. Con camisa vaquera, sombrero tejano y espuelas, 140 fieles danzaron en honor a San Isidro Labrador como parte del ritual religioso que realizan cada año en la comunidad situada al pie de la Matlalcuellero. Después de dos años de pandemia, el pasado 15 de mayo, los devotos de San Isidro Buen Suceso en San Pablo del Monte se reunieron en el atrio de la parroquia para llevar a cabo la danza de los basarios, una tradición con más de 100 años. Es un orgullo para mí de mis abuelitos, ellos nos dejaron nuestra tradición, ya tiene más de 100 años que se baila, y ha venido de generación en generación, y mi orgullo es de que se siga conservando en esta comunidad. El significado de la danza, bueno, aquí se conoció como danza de los basarios. Esta danza se surgió de una hacienda, quien es haciendo en el hacendado, se llamaba Juan Luciano de la Cruz, y era el patrón de la hacienda y lo venía a San Isidro. Entonces en su fiesta del 15 de mayo, hacía que sus bailadores, caporales, trabajadores que tenía ahí, los enseñaba a bailar. Mucha gente de aquí, de San Isidro y Canoa, trabajaron ahí, pues lo aprendieron, y de ahí viene la danza de basario. Es para pedirle a San Isidro, por la intención de él, a que llueva, que nos traiga buena cosecha. Con 42 zonas que acompañan al ritmo del violín, guitarrón y vigüela, mujeres, niños y hombres bailan fervorosos para pedir a su santo patrono por las lluvias y buenas cosechas. Estos tres toros bravos, estamos en San Isidro o en suceso. No sea que nos vayan a asaltar. No tengas que cuidar, mi señor caporal. ¿Y ahora qué te pareció, mi señor caporal? Muy lindamente, mi señor caporal. Y ahora quiero que bailes muy bien con esas escuelas y botines. Como ninguno, mi señor caporal. Y ahora qué santo lo llamaremos, nuestro patrón, San Isidro, el ladrador. Con imágenes de César Rodríguez, Fabiola Caballero, El Sol de Tlaxcala. El Sol de Tlaxcala.